Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a recorrer la quebrada de Humahuaca. ¿Me acompañan? Había llegado hasta la provincia de Jujuy con toda la ilusión de recorrer el moto la quebrada de Humahuaca. Por eso me detuve en la ciudad de San Salvador donde descansé lo suficiente para al día siguiente dar comienzo a ese recorrido y dejar atrás la ciudad bien temprano para aprovechar con todos los sentidos puestos en disfrutar y recorrer una de las zonas más lindas de nuestro país. La quebrada de Humahuaca en el noroeste de Argentina es uno de los sitios con mayor herencia cultural del país. Es un lugar donde las celebraciones se distinguen como en ningún otro lugar. Es una zona donde se come rico y donde los pueblos abren paso a paisajes soñados que vale la pena recorrer. Procesiones, ritos, costumbres, la pachamama y el carnaval, cerros deslumbrantes, pueblos tranquilos, cementerios coloridos, empanadas, locro, humitas y tamales, queso de cabra y papín andino, carne de llama y de cordero. La quebrada de Humahuaca es la combinación perfecta entre el paisaje espectacular y la riqueza arqueológica. Al llegar uno se siente que ha entrado realmente en el continente americano. La quebrada de Humahuaca es un tajo en la tierra, un surco entre los cerros en cuyas laderas se alzan pueblitos encantadores donde perduran tradiciones ancestrales. Gente sencilla y amable que rinde culto a la tierra, que atesora ritos y costumbres, celebrando en coloridas fiestas populares donde se festeja a pura chicha, copla y carnavalito. En este lugar el sol brilla todo el año, el clima durante el día es agradable, pero por las noches en invierno la temperatura baja considerablemente y en el verano hace mucho calor. La quebrada de Humahuaca está ubicada al noroeste de la Argentina, en la provincia de Jujuy, y es un valle andino enmarcado por altas cadenas montañosas y bañado por el río grande. Está ubicada en posición norte-sur y la altura se eleva a medida que nos dirigimos hacia el norte, y siempre fue considerada una vía de acceso natural hacia el altiplano desde tiempos remotos. La quebrada es una zona extremadamente bella y árida y rica en patrimonio cultural. A lo largo de este accidente geográfico nos encontramos con varias localidades como Bárcena, Volcán, Purmamarca y su cerro de los siete colores, Maimará, Tilcara y Zupucará, Pérchel, Huacalera, Uquía, Humahuaca y Tres Cruces. En la quebrada y en las zonas más áridas se pueden observar una variada fauna que vive en las alturas, como así también en los valles bajos, bordeando el río, se observan gran cantidad de quintas que producen cantidades y variedades importantes de frutas y verduras y abastecen toda la zona de influencia. La quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio Cultural Natural de la Humanidad en el año 2003, en París, por la UNESCO, por ser una combinación de maravillosos paisajes y poseer una rica cultura milenaria. El cerro de los siete colores, los mercados y las artesanías de Purmamarca, el ánimo siempre festivo en la localidad de Tilcara y el monumento a los héroes de la independencia, la catedral, el cabildo y las serranías, el hornocal en Humahuaca, son cosas que no podés dejar de disfrutar cuando vengas a esta bellísima zona de nuestro norte argentino. La vida en Tilcara también gira en torno a su plaza y la feria de artesanos, y de los tres pueblos más importantes de la quebrada, es quizás este el más divertido en cuanto a salidas nocturnas para disfrutar ricos vinos, cervezas, comidas típicas y arte folclórico. A lo largo de toda la quebrada son múltiples y variados los lugares que tenés para alojarte, hay de todos los precios y para todos los gustos. Y te puedo asegurar que donde te alojes, despertarte en la mañana y tomar esos desayunos con aroma a casero es algo imposible de olvidar. La última parada es Humahuaca, el poblado más grande de la región. Las calles están llenas de restaurantes que venden delicias locales y tiendas que venden cantidad e infinidad de recuerdos. En la plaza principal está el monumento a los héroes de la independencia, un ícono de la región, y también bordeando la plaza está la catedral y el cabildo dándole un mágico encuadre a todo ese espacio lleno de cultura y tradiciones. Una excursión que sí o sí tenés que hacer cuando vas a Humahuaca es ir a conocer el Cerro de los Catorce Colores, en las y además te van contando alguna historia. Es realmente emocionante llegar a este lugar y detenerte en el mirador y apreciar esa paleta de colores que el viento y la lluvia han ido dejando al descubierto. Gran variedad de ocres, amarillos, rojos, verdes y blancos. Y el atardecer se vuelve mágico contemplando ese lugar. Recorrer estas bellísimas rutas jujeñas sin lugar a dudas hacen que lo hagas con la emoción a flor de piel, pensando en qué fue lo que pasó para que en este lugar haya tanta belleza. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.